En esta práctica del laboratorio de introducción a la computación y programación 1, continuaremos cubriendo algunas operaciones y algoritmos de las listas enlazadas simples. En la práctica 9 se cubrieron algunos algoritmos de inserción y para esta práctica 10 se van a cubrir algoritmos de recuperación y eliminación de datos. Para esto partiremos del mismo ejemplo que se estaba construyendo en la práctica 9, en donde se tiene una clase lista enlazada y en esta clase hay algunas operaciones como insertar un nuevo valor al final o insertarlo en alguna posición arbitraria, además de una operación auxiliar para recorrer y poder visualizar el contenido de la lista. Entonces en esta lista que ya se estaba construyendo acá y que se puede ejecutar, acá hay algunas inserciones que se habían realizado, entonces se puede observar que la lista ya inserta datos. La cuestión es ahora cómo podemos recuperar estos datos, al menos individualmente porque la operación de recorrer ya nos permite visualizarlo, pero supongamos que quisiéramos obtener el primer valor que está en la lista o obtener el último o obtener dado alguna posición arbitraria, es decir una posición y. Para hacer eso necesitamos un algoritmo de recuperación de datos. Comparada con la inserción y con la eliminación, los algoritmos de recuperación de datos son en general más sencillos. En este caso no se tratará de una búsqueda sino que únicamente el usuario deberá pasar como parámetro a la lista una posición en la que queremos obtener el valor y sea cual fuera el valor que esté en esa posición, esa es la que se le dará al usuario. Para eso vamos a crear entonces un método llamado public. Vamos a devolver el mismo tipo de dato que el valor que contiene el nodo, es decir, no se devolverá la estructura nodo, el objeto nodo completo sino únicamente el valor que está almacenado en ese nodo. Llamaremos al método obtener D debido a que se debe pasar como parámetro la posición en la que queremos obtener el valor. Para eso entonces vamos a tomar algunos casos. Por ejemplo, podemos tomar una lista como esta que está acá y a cada uno de estos elementos se le puede asignar entonces una posición como si fuera un arreglo. Así que al primer elemento se le puede asignar la posición 0 mientras que al segundo la posición 1 y así sucesivamente. Entonces el usuario lo que daría a la operación obtener D es este número, ese correlativo o índice de cuál es el valor que quiere obtener. El caso más trivial, el caso más sencillo es si quisiera obtener el valor que está en la posición 0 porque el valor que está en la posición 0 es siempre el elemento que está apuntado por el puntero primero. Es decir, el puntero primero siempre apunta a la posición 0. Entonces, si quisiéramos pasar a alguno de los otros elementos, por ejemplo, si quisiéramos obtener, el usuario deseara obtener el elemento con índice 2, no se puede acceder directamente sino que la única forma de acceder al elemento 2 es a través del puntero primero, que es un atributo de la lista. Luego del puntero primero te debemos saltar al siguiente y así sucesivamente hasta que eventualmente alcancemos el índice que deseamos darle al usuario. Esto lo haríamos por medio de cada uno de los punteros siguiente de cada nodo y contando cuántos saltos hemos hecho y eso nos permite saber en qué posición estamos. Para eso siempre necesitamos un puntero adicional iterador, en este caso lo llamaré n, que este puntero iterador siempre va a arrancar siendo igual que primero y a partir de él va a asignarse el valor del siguiente, es decir, la actualización de n sería n es igual a n punto y el valor del siguiente puntero y así n iría avanzando mientras llevamos una variable adicional que vaya contando cuántas veces hemos hecho este avance hasta que eventualmente n apunte al elemento que queremos devolver. En ese sentido se parece mucho a la operación recorrer, solo que la operación recorrer no toma en cuenta en qué posición está, simplemente va avanzando hasta que se le acaban los elementos. Acá nosotros vamos a tener que contar cuántas posiciones hemos avanzado, así que algunas validaciones iniciales van a ser similares, por ejemplo, que la posición sea un valor cero o positivo, es decir, un valor negativo no tiene sentido para nosotros en cuanto a un índice. Así que imprimiríamos un mensaje de error, siempre por el canal de salida de error en este caso, indicando que el valor de índice es incorrecto. Si el valor de índice es un número positivo o cero, aún así debemos validar que la lista no esté vacía, porque no tendría sentido buscar una posición iésima, es decir, una posición cualquiera, cien, tres, dos, si la lista está vacía. Entonces, desde un comienzo vamos a verificar que la lista en realidad tenga al menos un dato, es decir, que el puntero al primero no sea nulo. Y si es así, si el puntero es igual a nulo más bien, porque esta es la condición de error. Entonces, si el puntero primero es igual a nulo, es decir, la lista está vacía, entonces también mostraríamos un mensaje de error. Y luego de estas validaciones, entonces es que podemos empezar a hacer la búsqueda. Entonces, vamos a hacer un retorno. Y acá entonces está la cuestión. Si queremos terminar la operación del método acá, no podemos colocar solo return sin colocar un valor de retorno, porque en este caso la función no es void, sino que devuelve un valor entero. Y entonces el usuario podría confundirse cuando reciba el valor de retorno de obtener d, porque no es tan sencillo como devolver cero. Este cero podría ser, de hecho, un valor que esté guardado de verdad en un nodo. Otra opción sería, entonces, lanzar una excepción, lanzar un error, y que sea el usuario que gestione ese error por medio de una estructura try-catch. En este caso lo que voy a hacer es, en lugar de utilizar el tipo primitivo, voy a utilizar una clase. También se les conoce como wrappers o envoltorios. En este caso es una clase que representa un tipo primitivo. Los tipos primitivos pueden tener solo números. La diferencia es que esta clase, además de tener los mismos números que int, o el tipo primitivo de entero, también puede tener el valor nulo. Entonces, en este caso, para mí, el valor nulo va a ser lo que va a representar un error. Así, si el usuario recibe un valor nulo como resultado de obtener d, va a comprender que simplemente no pudo devolver lo que él había solicitado a través de este parámetro. Entonces, devolver nulo es para mí mi condición de error. Este devolver nulo no lo puedo hacer si utilizo el tipo primitivo, porque los tipos primitivos no son objetos, así que solo pueden tener valores numéricos, y nulo no es un valor numérico. Por eso voy a utilizar la versión de clase del tipo, que es integer. Por convención, las clases inician siempre en mayúscula. Así como hay un wrapper para integer, también hay para valores double, el de valor de carácter, valor de booleanos, todos tienen su representación en tipo primitivo, y en clase. En general, es preferible utilizar las clases cuando se está trabajando un programa que es orientado a objetos. Entonces, una vez se han hecho estas validaciones, si hemos logrado pasar a las líneas que están por debajo del if, significan que el valor es positivo, y la lista tiene, es cero o positivo el del índice, y la lista tiene por lo menos algún elemento. Entonces, vamos a declarar nuestra variable iteradora n. No vamos a hacer new, porque eso significaría crear un nuevo nodo, lo que queremos es apuntar a new al primer elemento. A partir de donde vamos a empezar a iterar. Además de eso, necesitamos una variable que vaya contando cuántas veces hemos iterado. Así que la vamos a arrancar en cero, que representa el primer nodo. Entonces, vamos a hacer un ciclo, en donde vamos a seguir avanzando, o vamos a seguir actualizando el valor de n hacia el siguiente, mientras i sea menor que pos. Cuando i alcance el valor que el usuario requiere, entonces nos vamos a salir del cual, ya no es necesario seguir adelantando a n. Y la operación de actualización es nada más, n es igual al siguiente elemento. Y hay que incrementar también nuestra variable contadora, si no este sería un ciclo infinito. Entonces, i arranca en cero, tenemos nuestra variable iteradora, donde i arranca con el valor cero, y n está apuntando a primero. Así que vemos que las condiciones en este caso se cumplen para el while, i es menor que pos. Supongamos que el usuario desea buscar la posición dos, que corresponde a este nodo. Este es cero, este es uno, y este es dos. Entonces, como da true acá, entramos al while, y el while lo que hace es actualizar el valor de n e incrementar i. Por lo tanto, el valor de n se actualiza hacia el siguiente, es decir, hacia donde apunte esta flecha que está acá. E i se incrementa, y ahora vale uno. Eso significa n está apuntando a uno. Vuelven a cumplirse las condiciones porque i es menor que la posición, por lo que se vuelve a actualizar, apuntamos hacia donde el siguiente nos indica, así que n pasa a ser este nodo, e i se convierte en dos. En este momento, i es dos, pos es dos, así que ya no se cumple la condición que i sea menor, porque son iguales, y entonces nos salimos. Al salirnos, sabemos que n está en la posición del elemento que el usuario desea buscar. Solo hay una cuestión que tomar en cuenta. Hasta el momento no he validado que el usuario haya ingresado una posición que está dentro del límite del tamaño de la lista. Así, por ejemplo, en esta lista que está acá, solo tengo elementos de 0 hasta 2, pero si el usuario hubiera ingresado que desea buscar en la posición 5, entonces n habría apuntado acá, y luego n pasaría a apuntar a nulo. Y entonces a partir de ese punto que n apunta a nulo, esta línea que está acá es susceptible a dar un null pointer porque n es nulo y no puede acceder a ningún miembro de nulo. Entonces, tengo que asegurarme que posición esté dentro del tamaño de la lista. Se puede hacer de varias formas. Una es llevando el conteo, es decir, que la lista, la clase lista enlazada tenga un atributo que sea el conteo de nodos y que cada vez que se inserte un nodo, se incremente en uno, cada vez que se elimine un nodo, se reduzca en uno. O que cada vez que desee conocer el tamaño, utilice alguna función como recorrer, pero que en este caso cuente cuántos elementos hay y así obtengo el tamaño. Eso es si necesito conocer el tamaño, es decir, si necesito compararlo contra el tamaño. Es decir, tener una comparación acá más, por ejemplo i, o en este caso sería más bien o, que la posición sea menor que el tamaño de la lista. Pero en este caso, lo único que voy a validar es que n no sea nulo. Cuando n sea nulo, ese va a ser el indicativo para mí, que he terminado de recorrer la lista. Por lo tanto, voy a añadir esa validación acá. para asegurarme nunca entrar al ciclo si n se hizo nulo. Entonces, si n, mientras n sea distinto a nulo, voy a seguir adelantando al puntero n. La validación que necesito en este caso es i. Es decir, voy a actualizar a la variable n, al puntero n, mientras i no haya llegado a la posición, y mientras n no sea nulo. Con cualquiera de los dos que falle, es decir, con cualquiera de los dos que dé falso, entonces me salgo. ¿Qué sería el caso en el que, por ejemplo, acá el usuario ingresó 5 y solo hay 3 elementos en la lista? i irá avanzando, pasando por cero, luego pasando por uno, pasa a dos, y i se adelantaría a tres. En ese momento, n pasa a apuntar a nulo. Entonces, las validaciones del if serían que i sea menor que la posición, es decir, que 3 sea menor que 5, lo que nos da true, pero también tiene que validarse que n sea distinto a nulo. Y esto no es cierto, porque n sería igual a 1, entonces como esto da falso, toda la operación da falsa, y nos saldríamos del ciclo. Así que, podemos salirnos del ciclo por dos condiciones. Una, que i haya alcanzado al valor deseado pos, o que n se volvió nula. Entonces, si salimos porque n se volvió nulo, significa que es una condición de error. Significa que el índice ingresado es más grande que la lista. en este caso. Y en esto, tendríamos entonces que retornar una condición de error nulo. Entonces, si n es nulo en este caso, nos salimos del ciclo, porque la lista no tiene suficientes elementos para dar la posición que el usuario había solicitado. Si no nos salimos porque n es nulo, entonces nos salimos porque i alcanzó a pos. así que, para devolver, para que esta función devuelva el valor que está en esta posición, no hace falta más que hacer una operación retorno de el valor que está apuntado por el nodo n. Y esa es toda la operación que se necesita para devolver un dato a partir de la posición. Es esta operación que está acá. Aquí estamos extrayendo del nodo actualmente apuntado por n el valor. Así que, si venimos acá, podemos hacer una invocación a este nuevo método. Obtener d, por ejemplo, queremos obtener la posición 0. Entonces esperamos que termine compilar. Y, de hecho, lo obtuvimos, pero no hice nada con ella. Por ejemplo, podría guardarlo en una variable integer y hacer algo con ella o simplemente imprimirla. En este caso, eso es lo que voy a hacer. Voy a concatenarlo acá. Y entonces vamos a poder ver que el valor que está en la posición 0, que es lo que se solicitó acá en este llamado, es 99, que corresponde al primero. Así podemos cambiar la posición acá y nos vaya dando distintos valores. Entonces podemos ver como ahora que solicitamos la posición 1 nos da el siguiente y así sucesivamente. Por ejemplo, con 3, que es el último de esta lista. Obtenemos el valor 25, que es 0, 1, 2 y 3. En este caso, si damos un valor que es más grande, es decir, la posición 4 no existe en la lista. Entonces vamos a ver dos cosas. Vemos el mensaje por el canal de error. Y vemos que el valor que el usuario recibió de este lado es nulo. Así que si quisiéramos trabajar con este valor antes, tendríamos que hacer una validación que mientras sea distinto a nulo, no operar o volver a tratar de obtener un resultado. Y eso ya sería cuestión de qué es lo que el usuario o el programador quieren hacer. Pero en este caso, un valor nulo acá en esta variable significa no existe, no se pudo recuperar el dato. De la misma manera que solicite un índice que es negativo, que no tiene sentido para mi lista, me va a devolver el valor nulo. Y vamos a obtener por el canal de errores del sistema, el mensaje índice incorrecto. Entonces ese es en cuanto a la operación de obtener a partir de una posición. Podrían hacerse otras operaciones, por ejemplo una operación de búsqueda, en la que no sabemos en qué posición está un valor, pero queremos recuperar cierto valor que puede tener asociada alguna otra información. Es decir, en un nodo no necesariamente el valor tiene que ser entero. En un nodo el valor podría ser otro objeto. Es decir, otra clase que encapsule mucha más información. Por ejemplo, una clase persona donde tengamos un número de identificación y además información asociada como el nombre, el apellido, fecha de nacimiento. Y entonces podemos hacer una búsqueda por la identificación y que nos devuelva toda la información asociada. En ese caso lo que tendríamos que hacer es iterar nuevamente, pasar por todos los elementos desde el comienzo comparando dónde está el valor que estamos buscando. Y en el momento en que lo encontramos entonces es donde hacemos la operación de retorno. Así que existen muchas formas de recuperar información de una lista. Vamos a pasar al siguiente algoritmo que sería el algoritmo de eliminación. Para este caso nuevamente voy a hacer una eliminación por posición. Es decir, el usuario va a solicitar eliminar lo que exista en una posición arbitraria. Para eso entonces vamos a declarar un nuevo método. que llamaré eliminar en. Y deberá recibir como parámetro la posición en la que se desea eliminar. Por ejemplo, si esta fuera la lista que se estuviera trabajando y el usuario solicita eliminar el elemento en la posición 1 entonces hay que eliminar este nodo de la lista y la lista debería quedar entonces 5 y 7 nada más. Es decir, al eliminar la posición 1 la lista debería quedar con dos elementos en el orden en el que estaban. Es decir, saltándonos este que está acá en este caso equivale a apuntar el nodo siguiente del anterior hasta haciendo un bypass de este al siguiente del eliminado. Entonces hay varios casos que considerar. Pero vamos a considerar algunas condiciones de error primero. Por ejemplo, nuevamente. De hecho van a ser las mismas que están acá así que las voy a copiar. Las de obtener de. Es decir, no podemos hacer una eliminación si el usuario pasa a una posición negativa. Y tampoco podemos hacer eliminaciones si la lista está vacía. En este caso debido a que el tipo de dato es void entonces no necesito pasar ningún valor acá y puedo dejar solo las operaciones de retorno. Nuevamente. Si paso debajo de la estructura if es porque no se cumplieron esas condiciones así que el valor me dio un valor un usuario, el usuario me dio un valor cero o positivo o y la lista más bien estaba con algún elemento por lo menos. Así que hay algo que eliminar. Entonces vamos a hacer algunas operaciones. Por ejemplo. ¿Qué pasaría si el usuario desea eliminar el elemento de la posición cero? Este es un caso particular. El elemento de la posición cero ya había discutido que es el siempre el mismo que está apuntado por el nodo primero. Así que eliminar el elemento de la posición cero también implica eliminar el nodo que está siendo apuntado por primero. No puedo simplemente removerlo y dejar a primero intacto porque la variable primero entonces estaría apuntando a una posición de memoria que se ha removido y todo el resto de la lista queda entonces sin ninguna referencia. Por lo que es irrecuperable la información. Así que antes de poder eliminar el nodo cero que es el primero tengo que reasignar a este puntero para que la lista no se pierda sino al eliminar el primero perdería cualquier referencia a la lista. Esto mismo ocurriría aunque hubieran menos elementos. Por ejemplo, aunque hubiera uno solo. Cuando hay uno solo y se desea eliminar el elemento cero también va a ocurrir lo mismo. No puedo simplemente eliminarlo y dejar a primero intacto. A primero tengo que mandarlo a alguna posición. En este caso va a ser la misma operación que se había hecho acá. Apuntarlo al siguiente del primero. En este caso el siguiente del primero es nulo así que está bien. La lista está vacía o quedaría vacía. Así que ese es un caso trivial en realidad. Es el primer caso que vamos a considerar para la eliminación. El usuario desea eliminar la posición cero o desea eliminar el primer elemento. En este caso entonces corresponde a tomar el valor del primero y apuntarlo a nulo. Bueno, más bien no es a nulo sino al siguiente de lo que había el primero que en este caso es nulo. En este caso por ejemplo no. En este caso si desea eliminar el primero cero al reapuntar este quedaría el número catorce este se eliminaría. Y aquí de manera similar este apuntaría el catorce y esto se eliminaría. Entonces esta es la operación que tenemos que hacer. Primero tiene que apuntar al siguiente del actual primero. Entonces el atributo primero debe apuntar debe sobre escribirse con lo que apunte primero punto get siguiente entonces el get siguiente de primero es esta flecha a donde apunte esta flecha. Entonces esta es la línea. Cuando se desea eliminar el elemento primero únicamente se sobre escribe el valor hacia donde apunta primero por el siguiente del primero. Hay una cuestión muy particular acá al menos es una cuestión propia del lenguaje en este caso Java. Y es que en ningún momento estoy eliminando explícitamente este nodo. Es decir, en ningún momento estoy removiéndolo. Y esto es porque Java tiene un sistema de recolección de basura. Es decir, un sistema en el que toda variable que ya no está siendo apuntada por ningún identificador en este caso esperamos que primero sea el único identificador que esté apuntando a este. Entonces cuando una posición de memoria cuando un objeto en Java no está siendo apuntado por ningún identificador eventualmente esa memoria va a ser recolectada por el componente el componente se llama garbage collector es decir, el recuperador de basura el recolector de basura. Entonces, por ejemplo, todos estos otros nodos están siendo apuntados por el siguiente del anterior. Así que por eso es que la memoria no se recicla. En el caso en el que nosotros hacemos esta operación de reapuntar el nodo primero hacia el siguiente entonces le estamos quitando la referencia que tenía este nodo y eventualmente entonces el garbage collector va a eliminarlo. Pero nosotros no lo hacemos explícitamente como si se hace en otros lenguajes de un nivel más bajo como C y C++ en donde explícitamente hay que liberar la memoria. Entonces acá vamos a continuar haciendo algunos otros el otro caso que puede haber y es queremos eliminar una posición que no es el primero. Entonces, las particularidades que tiene eliminar una posición que no es la primera es que puede estar que más bien está siendo apuntado por algo antes que él. Por ejemplo, si queremos eliminar este nodo de posición 1 él está siendo apuntado por este nodo. Así que es por este puntero. Así que es este puntero el que tenemos que reasignar para que ya no apunte a este. En este caso tenemos que reasignarlo para que apunte al siguiente del que queremos eliminar. Es decir, que se vea como un bypass. Entonces, al quitar esto al quitar esta asignación eventualmente el garbage collector va a eliminar al nodo deseado. Pero con sólo haberle quitado esta referencia con este puntero ya no es parte de la estructura de datos lista. Ya no está integrada a ella. Entonces, la otra esta otra condición este otro caso que está acá es eliminación cuando no es el primer elemento sino es del segundo en adelante. Para poder eliminar cualquier valor que no sea el primero necesitamos iterar a lo largo de la lista porque sólo el primero ya tiene un puntero definido. Cualquier otro nodo para poder llegar a él necesitamos iterar desde el comienzo. Así que vamos a tener que declarar una variable iteradora n que va a arrancar en primero y va a ir avanzando hasta llegar al valor deseado. Entonces vamos a declarar nuestra variable n que arranca por el primero. Al mismo tiempo también vamos a declarar una variable numérica iteradora que lleva el conteo para saber en qué posición estamos. Entonces cuando esta este valor alcance el mismo valor que posición ya hemos llegado al nodo deseado y n debería estar apuntando entonces al nodo que queremos eliminar. Y aquí hay que tomar en cuenta eso entonces. Si n estuviera apuntando al nodo que queremos eliminar es un problema en este tipo de listas. Es decir supongamos que el usuario desea eliminar el valor con posición 1. Y n está apuntando al valor con posición 1 tal como se había hecho en la búsqueda por ejemplo. Este es un problema para las listas simplemente enlazadas. Porque necesitamos una referencia a la anterior también. En este caso porque hay que cambiar esto. Y si n ya avanzó hasta acá no tenemos ninguna forma de retornar a este otro nodo para hacer referencia. Por supuesto que acá podemos decir este es el nodo primero pero no siempre va a ser así. Por ejemplo que tal si el usuario en realidad desea eliminar el nodo con valor 2. Es decir este. Sería un problema que n está apuntando al nodo al que queremos eliminar. Porque el que tenemos que cambiar es el anterior para que apunte a nulo. Y no tenemos ninguna forma de retornar a este. Entonces lo que vamos a hacer en realidad es que n vaya atrás vaya retrasado. así que si queremos eliminar la posición 1 n tiene que apuntar a 0. Si queremos eliminar a 2 n tiene que apuntar a 1. Eso es lo que vamos a trabajar. Para simular ese comportamiento en donde n va a ir un valor atrasado lo que vamos a hacer en realidad es nada más que en lugar de comparar i menor que pos lo que vamos a hacer es que vamos a adelantar ahí que i sea el que vaya adelantado y por tanto n es el que va atrás en 1. Entonces mientras i sea menor que 1 i más 1 sea menor que pos entonces vamos a seguir adelantando nuestra variable n que es n punto get siguiente i más más. Entonces para ver este esta condición que está acá en código lo que estaríamos haciendo es esto. el usuario para nuestro ejemplo desea eliminar la posición 2 es esta que está acá y arranca con el valor 0 y n arranca apuntando al primero entonces la primera validación que se haría en el if es i más 1 es menor que pos por lo tanto es i más 1 es menor que pos 2 y esto da verdadero porque es 1 menor que 2 entonces hacemos avanzar a n y en este caso i debe incrementarse y volvemos a hacer la validación del while es i más 1 menor que 2 no i más 1 no es menor que 2 es igual a 2 entonces ahí nos detenemos y nos salimos del ciclo y n ha quedado apuntando al anterior del valor que queremos eliminar entonces esa es la validación que estamos utilizando en el while por supuesto hay muchos otros métodos para hacer esto este es solo uno de los de los tantos métodos de eliminación al igual que como en la operación obtener d no estoy validando que posición eventualmente pueda pasarse del tamaño de la lista entonces para asegurarme que n nunca se va a pasar del tamaño de la lista voy a añadir la condición que n punto en este caso no va a ser solo n distinto de nulo sino que va a ser n siguiente distinto de nulo entonces lo que quiero asegurarme es que nunca haya un null pointer y que n por tanto nunca se adelante al valor nulo entonces acá abajo voy a hacer la validación si me salí porque n get siguiente es igual a nulo es decir me salí no por la primera condición del while sino que me salí por la segunda condición del while entonces es porque el mismo mensaje de la eliminación el índice ingresado es más grande que la propia lista entonces no puedo devolver ningún dato en caso contrario en caso contrario en caso contrario en caso contrario el valor está dentro de la lista y n en este momento está apuntando al valor anterior de esa lista entonces por ejemplo en este caso o en este caso también si el valor que quisiera eliminarse es 1 n estaría apuntando entonces acá lo que tenemos que hacer entonces es tomar a n siguiente que es esta flecha y reapuntarla es decir quitarla de acá sobre escribir ese dato sobre escribirlo con que en este momento se supone que todavía apunta a este punto siguiente que es a donde apunta este entonces a partir de n dos siguientes acá acá apuntar a nulo entonces y esto es lo que va a hacer que este puntero apunte a nulo de la misma manera si estuviéramos en un caso como este y el que se quisiera eliminar fuera 2 entonces n estaría apuntando al anterior y la misma operación que se hizo allá en donde n punto siguiente que es este es igual a n punto siguiente punto siguiente eso significa el valor de n siguiente va a ser igual acá luego a donde apunte este otro acá es decir este valor y por tanto esto se desasigna acá porque va a tomar este dato pero no siempre va a apuntar a nulo por ejemplo si el valor que se quiere eliminar es 1 n está apuntando entonces al anterior y la operación n siguiente es igual a n siguiente punto siguiente significa es n siguiente punto siguiente es este dato entonces n siguiente significa reasignar este puntero a donde está n y entonces la lista en este caso quedaría solo como 5 apunta a 5 apunta al valor 7 y esta sería nuestra nueva versión de la lista eliminando ya el valor 14 donde 5 pasa a apuntar directamente a 7 entonces para hacer esa operación acá n punto set siguiente n punto get siguiente punto get siguiente entonces como no podemos acceder directamente a los atributos porque son privados en el nodo lo accedemos a través de los getter y de los setter entonces si eventualmente nos salimos de acá porque la operación n daba n siguiente daba nulo es que nos hemos pasado del tamaño de la lista o más bien también debería poder funcionar que sea solo n siguiente siguiente que no solo n siguiente sino solo n vamos a verificarlo acá entonces en lugar de hacer una eliminación en lugar de hacer una recuperación voy a hacer una eliminación así que a partir de mi lista voy a eliminar el valor que está en la posición 0 y voy a volver a recorrer la lista para verificar que efectivamente se haya eliminado entonces puedo ver como mi lista originalmente era esta el valor 0 correspondía la de la posición 0 correspondía al 99 así que efectivamente veo que la lista queda como 100, 14 y 25 podemos eliminar algún otro y verificar que se ha eliminado el valor de la posición 1 así que de 99 pasamos al 14 y al 25 veamos por acá por ejemplo el valor 2 entonces el valor de la posición 2 que es 14 ha sido eliminado y quedan 99, 100 y 25 en este caso que está acá si es necesario si va a ser necesario verificar que no solo n sino que n get get siguiente sea distinto a nulo tal como estaba en un principio porque hay que asegurarnos hay que asegurarnos hay que asegurarnos que esta operación no va a dar un null pointer es decir, si solo lo dejara en n acá entonces me estoy asegurando que esta parte no va a dar null pointer solo esta de acá porque de n me estoy asegurando que no es nulo pero no me estoy asegurando si n get siguiente es distinto a nulo y si no entonces esta operación de tratar de acceder a un miembro me daría me daría nulo así que si tiene que ser get siguiente por esta operación que está acá entonces por ejemplo al querer eliminar el valor con la posición 3 puedo verificar entonces que se elimina 0, 1, 2, 3 es el 25 por lo tanto queda sin el 25 mientras que si ya coloco la posición 4 entonces no se elimina la lista queda tal cual sino que más bien obtengo un mensaje por el canal de errores en el que me dice que no se puede hacer la eliminación porque y aquí está el error el índice ingresado es más grande que la propia lista entonces estos serían los algoritmos que cubriríamos para esta práctica existen múltiples variantes de estas operaciones de inserción eliminación y de recuperación pueden hacerse muchos algoritmos para hacer aún lo mismo y hay distintas versiones también para hacer estas operaciones algunas pueden ser más eficientes que otras y algunas dan resultados distintos porque ese es el comportamiento que se quiere por ejemplo esta es una eliminación por posición pudiera también querer hacerse una eliminación por valor es decir solicitarse que se elimine el valor 7 no importa donde esté así que primero hay que buscarlo esa sería una operación de eliminación distinta así que con esta práctica 10 estaríamos terminando la parte de estructura de datos sencillas las instrucciones para las actividades se publicarán por el campus virtual LAPRES LOS TAMBIO LOS ELAMON LOS LOS ELAMON LOS Gracias por ver el video.